En la cuna del folclor nacional, Carlos Palacio es una leyenda con la marimba. Aprendió a tocarla a los 13 años de edad y desde hace más de 40 años la fabrica con madera de granadillo. El sonido es cristalino. Cuando ella está seca, 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 es voluntario. No es como otra madera, por lo menos el chiquirín, se moja, se baja. Ese palo se moja, no se baja, suena lo mismo. Yo se le garantizo que el granadillo, entre más viejo, más suena. Carlos busca la madera en las comunidades de Masaya, pero cada vez le resulta más difícil encontrar un tablón de granadillo del que saldrán las reglas de la marimba. Parece que son los de espalda o se están yendo para otra parte de la madera. Al granadillo lo llaman cocobolo o ñámbar. El primero una madera negra muy valiosa y el otro es rojizo. En Nicaragua se usan para postes en las fincas porque duran hasta 40 años, pero fuera de al país es apreciado por otras cualidades. En el mercado asiático, el granadillo es altamente cotizado y se destina a fabricar instrumentos musicales y sobre todo paneles de madera para vehículos y yates de lujo. Según el INAFOR, en los últimos tres años Nicaragua empezó a exportar masivamente granadillo a este mercado. A partir de esos últimos años ha venido una gran cantidad de ciudadanos chinos que están comprando granadillo para exportarlo a Hong Kong. Incluso Taiwán creo que está comprando granadillo, pero fundamentalmente China, continental, esencialmente ellos. Y el granadillo ha venido subiendo precios. Esto inicia como en el 2008 en adelante. A la fecha llevamos como unos 3, 4 años que el granadillo empezó con 90 centavos por pie tablar y llegó a principios de este año 2012 a valer 11 dólares el pie tablar. 11 dólares. 11 dólares. Nunca antes visto ni en el precio de la caoba. El granadillo no está en veda. Representó el 22% del total de madera exportada y ocupó el tercer lugar en cuanto a permisos autorizados por el INAFOR durante el primer semestre del año. Pero desde hace varios años se ha desatado un tráfico ilegal de madera que mantiene alerta al ejército. El teniente coronel Marvin Paniagua es el jefe del batallón ecológico del ejército ubicado en las minas, a 318 kilómetros al noroeste de Managua. El granadillo es el oro verde de la Nicaragua profunda. La retención de madera ilegal en el año fueron 570 mil 423.78 pie tablar que es otra cantidad enorme de plata. Ahí va de varias especies, ahí va cedro real, cedro macho, caoba y granadillo. Fundamentalmente esa es la madera que más te trafican de forma ilegal que es la madera que más precio tiene. El golpe más fuerte ocurrió en enero de este año durante un operativo que duró tres días en la región autónoma del Atlántico Sur el ejército incautó un cargamento de granadillo estimado en un millón 350 mil dólares. Curiosamente, nadie se atrevió a reclamarlo. Hay una mafia maderera, un testaferro que está de cara al tráfico ilegal de la madera. ¿Cuáles son los mecanismos que usa esta mafia, por ejemplo, para traficarla? Uno de los que más usa es las guías forestales. Falsificar guías forestales, donde ellos buscan cómo sacar hasta dos o tres veces una guía forestal. El modus operandi de esta mafia se repite en otros municipios de La Raaz. Araceli Fonseca es la fiscal de Rama. Ella ha sido testigo de cómo los traficantes están camuflando la madera en otras mercancías. Sobre todo rastras, ¿verdad?, que van trasegadas, ¿verdad?, como que va a otro producto. Y sobre todo va con el revisado, ¿verdad?, por una aduana. Pero al abrirse, lo que se transporta es madera preciosa como, ¿verdad?, el granadillo. ¿Han vendido escondido el granadillo en qué, por ejemplo? En furgones, en escondido, encima le ponen frijoles, hasta cantidad exagerada de frijoles, hasta 200 quintales, o yucas, o diferentes, ¿verdad?, tubérculos. La conexión que yo te hago porque... En Buaco, el fiscal Elmerreyes conoce de primera mano otra modalidad de tráfico de madera, usando los mismos permisos autorizados por INAFOR. La modalidad es que sacan un permiso a la autoridad correspondiente y el permiso tal vez dice llevar o trasladar tanto pies, ya, tantos pulgadas de madera y a la postre. Cuando se hace la inspección o la policía realiza la inspección, se encuentra que es más de la cantidad que es autorizada. Si hay madera ilegal que ha salido de granadillo, si hay, también algunos chinos trabajan legal. Lo que los chinos hacen es que ellos no salen, no dan la cara, ellos ponen sus testaferros. Según el Centro de Trámites y Exportaciones CETREC, Nicaragua está vendiendo una fortuna a China continental, Taiwán, Hong Kong, Vietnam y Canadá. En el 2008 se exportó apenas 127.628 dólares. Al año siguiente subió a 450.000 dólares. En el 2011 se multiplicó tanto que subió a 6 millones de dólares. En lo que va del 2012 lleva más de 5 millones de dólares. La fiebre del granadillo empezó tras el bloqueo forestal que se impuso a los chinos en otros países de la región. Ellos vinieron a hacer un estudio de mercadeo para ver la calidad de la madera, que en este caso es lo que es el granadillo. ¿Ellos tenían algún tipo de problema, digamos, con otros países donde...? En Panamá. Ellos estuvieron exportando granadillo desde Panamá, pero la política forestal de Panamá parece que se les fue cerrando. Entonces tuvieron que venirse, utilizaron a Nicaragua como el país emergente. La voracidad por el granadillo inquieta a la comunidad de Alamicamba, junto al río Prinzapolca, a 630 kilómetros de la capital. La madera es, actualmente siento como droga. Cada día está más ilegal y cada día hay más explotadores. La alcaldesa saliente se declara en pie de lucha contra los madereros ilegales y señala directamente al INAFOR como responsable del tráfico. Cuando estaba el señor, el delegado Alonso, hubo un tiempo que hasta lo iban a linchar en una comunidad. Y él sacó esa madera, dos pangas cargadas. Fueron la gente de INAFOR que lo sacaron. El comienzo fue la gente de INAFOR que lo sacaron. De noche trasladaron. De noche desde la comunidad de Cuomuatla. Pero no todos comparten esa preocupación. El juez comunal Cecilio Hernández más bien considera el corte del granadillo como una bendición. La pesca, a veces el pescado sacan, a veces no sacan y hay dificultades. Porque en el litoral ahí son partes fangales, hay unos que trabajan pero la cosecha no es muy buena. Y claro, al entrar ese proyecto de corte de madera, la gente se aprovecha ahí y ya con eso se alivia y ya compra sus productos, lo que necesita. Porque ya hay a 80 córdoba el pie, mil pies y ya te defende. El granadillo también significa más recursos para la municipalidad por el cobro de impuestos. Según un maderero consultado, si salen con camiones llenos de cedromachos pagan mil córdoba. Si sale con granadillo, el costo se eleva hasta 5 mil. Solo así los comunitarios nos van a denunciar. Las tensiones entre la alcaldesa de Prinzapolca y los madereros están llegando a una situación extrema. ¿Qué es lo que más le preocupa a usted en toda esta situación? ¿Que llegue hasta qué nivel, por ejemplo? Muerte. Hasta nivel de muerte. Porque es una madera, es una especie como oro. Y la gente, no importa cómo, pero lo sacan. Y vienen de adentro, pues no es de aquí, de Alamicamba, es de más lo que están explotando, es del sector del litoral. El ejército conoce la ruta que sigue la madera ilegal. El granadillo proviene de la zona central atlántica como la Cruz del Río Grande, el Tortuguero, la Desembocadura, Cucra, Gil, Nueva Guinea. Pero también se reporta desde Rivas. Varias reservas protegidas están siendo afectadas. ¿En Zapol? ¿En el Granadillo dónde está saliendo? De todos lados, te sale de Bogochán, te sale de Nueva Guinea, en la Reserva Indio Marí, te sale de estos lados también. En el mercado del Rama, Luis Javier Sevilla empieza el día llamando a sus clientes. Viaja día por medio a Managua. Hace un año cayó preso cuando las autoridades hallaron en su bus 53 piezas de granadillo. Ya no, 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 pero nosotros la policía lo enseñamos y la policía ni por cerca se movió para hacer nada. Los más llegaron a los juzgados, te lo enseñamos y los más ya los conocemos y solo se lo dijeron a la policía. Para que están de acuerdo la policía con los más. En el Rama buscamos la versión del jefe de la policía, pero no estaba disponible. Para poder salir en libertad, el transportista y su chofer gastaron 12.000 córdobas cada uno. Este tipo de casos son bastante comunes en el juzgado de Rama que atiende la jueza Ruth Membreño. El conductor del vehículo, el que lleva la rastra con esa madera, es el que viene aquí a ser procesado. Y probablemente no sea el dueño de la madera, pues probablemente es apenas un simple conductor. No todos tienen la misma suerte. Xiomara Peralta está en una lista negra de las autoridades desde el 2006, cuando su nombre sonó por el trasiego de Caoba en el río Kumkum. Hace seis años la Procuraduría identificó a Peralta como parte de una red de intermediarios de madera ilegal a los que consideraba peligrosos. Entre ellos mencionaba a Max Úbeda, Nicolás Báez y al exesposo de Peralta, Walter Rivera. En Managua nos decían, todos fuertes empresarios, de eso me dice, y que andan metidos en todo, son Walter Rivera y ella dice. No, no, yo aparte de trabajar la prueba de maestra, le hago gestión a los demás madereros, que solo me dicen, ahí va la madera, yo espero la madera acá, llevo a la policía para la inspección, reviso documentación, hago los trámites y a veces yo misma la pongo hasta a la empresa que va. Pero yo mire un expediente en que su exmarido Rivera fue acusado por tráfico de granadillo. Ya eso es un rollo de él, ya, porque nosotros nos separamos hace diez años. Ya él tiene su propia vida, yo tengo la mía. De hecho, sí, si se ve involucrado, pues me imagino que en algo estuvo. El otro punto oscuro del negocio del granadillo es a quién le quedan los cargamentos incautados cuando se someten a subastas. El 19 de mayo hubo una subasta acá en el INAFOR, participamos varios porque fue una subasta pública, se compró, se pagó a la DGI y posteriormente cargamos y nos trasladamos a llevarla al destino, que era más allá. ¿Y cuántas piezas estabas hablando? Eran 48.000 pies que habían sido subastados y se compraron, pues, y se trasladaban para allá. Y nos la habían quitado en San Benito, pues, porque decían que iban a investigar la procedencia de la madera. El fiscal de Huaco sostiene que al final del ciclo la madera decomisada siempre queda en las mismas manos. Cuando se va a pública subasta aparecen compradores, como dicen, que no son de la localidad, comprando la madera en pública subasta. Lo mismo maderero. Sale la sentencia, se ordena que la madera vaya al sistema penitenciario o a quien sea, pues, que se lo ordene, pero la verdad que no se cumple eso. Lo que yo tengo entendido es que hay nada por la subasta. En el juzgado de Nindirí, en Masaya, la secretaria del tribunal prepara los últimos detalles para la audiencia en que se acusa a un ciudadano chino por trasiego ilegal de granadillo. El acusado es Long Yaoyin. Las autoridades encontraron en su casa 89 piezas de granadillo. Según la acusación, la madera estaba oculta y el hombre no mostró ninguna documentación. Long Yaoyin dice que habla poco español, pero lo suficiente para explicar para qué quería la madera. Y yo comparamos que era para muebles. Yo no lo no para nada, no sabemos yo. Hace dos años, el Estado demandó a otro chino, Fuyan Lin, de 27 años, por tráfico ilegal de madera. El caso de Lin ofrece una radiografía de cómo funciona la red de comerciantes de granadillo. A Fuyan Lin se le decomisaron 33 mil metros cúbicos provenientes del Castillo, Cruz del Río Grande y Rivas. Los permisos venían a nombre de terceras personas. Ni siquiera la casa donde Lin recibió la madera estaba alquilada a su nombre. Le acompañaba un nicaragüense gerente de la naviera china, Chipin. Esta semana buscó establecer contacto con Lin. Pero su abogada, María del Carmen Sobalbarro, informó que la última vez que supo de él se encontraba fuera del país. Cuando la judicial ordenó la devolución de la madera, el delegado de Linafor en Masaya, Manuel Muñoz, le explicó que ya la habían subastado. En el taller Bernaldo Escobar Gualdán hay mucho movimiento. Manejan la área de transporte. Él es el segundo exportador de madera más grande del país y fue uno de los primeros empresarios que tuvo contacto con los 30 chinos que vinieron hace tres años. Como mínimo, yo le calculo, cada chino andaba moviendo de un millón de dólares para arriba. Como mínimo. ¿Qué es lo que hicimos mal? La confianza de ellos era depositado en nosotros los nicaragüenses. Te entregaba la plata y te decía, mandame el contenedor. Y nosotros cargamos coyote por granadillo, huapinol. Fuentes de la industria forestal aseguran que en estos últimos meses el negocio va a la baja. Entre otras razones porque los chinos se están mudando a México donde han abierto mercado. Sin embargo, entre las autoridades hay preocupación de que el recurso natural esté herido de muerte. El granadillo es un árbol de muy lento crecimiento. Esa es la desventaja. Entonces, por eso hay que tener un control de cómo se aprovecha. Porque entre más lento el crecimiento, más riesgo de extinguirse. Nosotros no estamos todavía en el límite de que esta es una especie en extinción. Pero si nosotros no le ponemos cuidado, podría convertirse en una especie que tiene extinción. Me acuerdo en el tiempo aquí, la caoa salía bastante caoa, solo caoa. Ahora no hay caoa, se terminó. Se terminó la caoa, no hay. Igual se va a suceder con eso. Lo que más me duele de todo esto, uno, me gusta ser ecologista. Dos, que como te digo estamos quedando sin los pulmones, que es el medio ambiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina